Yo creí que eras bueno Porque me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor que de mi no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Ya verás, traicionero Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena a la buena Y por la mala soy muy mala No quisiste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás y hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra que nada Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer que tú Hincado me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Y me implores amor Por eso te voy a quitar Hoy por eso te voy a quitar Bueno, además de tu amante